La película debe tratar de la amistad, que no, pero, ¿qué tal? Si en Verde Migos todos fueran nenescos, pues no es de seguro vos, prefieres hacer tú la pelijana y defraudar a tu escuela. ¿Qué no? ¡Uf! ¡Uy, dale! Escuchen, cuidado, todos, en esta escena el pirata ruido del malo les dice a la reina Emma como que aunque la ama más que su barco, el primero debe reunir la fuerza para saltar al mundo del otro bolso. ¡Esto tengo que ir! ¡Acción! ¡Mmm, un adulto! ¡Ahora tengo una fuerza para salvar al mundo! ¡Carte! ¡Perfecto! ¡Y el lecho de amarita! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Ah, Blue, ¿qué tiene que ver eso con la amistad? Ah, ¿qué es el nombre de la nave española? Ya voy a buscar. Ay... No sé si te ha... ¡Ay, perdón! Yo dije que querías mi ayuda. Pero si prefieres venir al director que yo vi, el que es detrás de tu película, tiene el mensaje del festival de cine. Ah, no, todo está aquí. ¡Coco! Esta es tu escena. ¡Mi mamita! Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Acción! ¡Acción! 19, 23, 39, 40, 79, 08. Punto número full, 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 75, 24, full a la vez, 26, 69. Pero esta bomba de tiempo explotará el... No, 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 no.